Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que esto no es una cuestión de dinero. La comunidad autónoma lleva más de 150 millones gastados en este tema, pero el problema no se soluciona con dinero. Hay una saturación clara de los recursos de la comunidad autónoma, de las islas que se están viendo afectadas por este proceso. Esto se ha trasladado al Gobierno una y otra vez y seguimos en la pelea de poder solucionar el traslado a otras comunidades autónomas. Lo que pedimos desde la FECAI es que efectivamente dejemos de debatir tanto que si la culpa es de uno, que si la culpa es de otro y que se encuentre una solución a un problema que lo que viene a dar respuesta es a un trato digno a los menores. La comunidad autónoma, lógicamente, teniendo estos centros para esa atención digna, no olvidemos que somos responsables de escolarizar a esos niños, de que efectivamente no es una cuestión de acogerlos en un sitio y punto. Hay que dar respuesta a otro tipo de necesidades básicas y que si no tenemos más recursos, pues lógicamente no vamos a poder ofrecer esa respuesta digna. La solución pasa por la derivación y el Gobierno de España y también Europa, lógicamente, es responsable de que eso se pueda solucionar cuanto antes. La vía política es la que tiene que solucionar este tema y si hay que sentarse con el Partido Popular o con quien sea para que se solucione este problema, hay que hacerlo ya. No podemos seguir culpando a unos y a otros y siguiendo además recibiendo migración en general, pero sobre todo los que son menores, que son los que tiene que acoger la comunidad autónoma, sin parar. En un momento además, todos conocemos cómo funciona el mar de las costas canarias, que se esperan la llegada de miles de menores más a nuestras costas. Por lo tanto, lo que requerimos es una solución inmediata y que se sienten las veces que sean necesarias para encontrarla y que no pasa por financiación, sino que pasa por la derivación de los menores. Gracias.